Muy buena gente, estamos de vuelta, después de dos semanas vuelvo a grabar Hostia, se me hace, se me ha hecho eterno, dos semanas tío, sin grabar He estado subiendo vídeos que ya tenía grabado Porque si no hubiera estado dos semanas sin vídeo mínimo, eh Vamos a reaccionar al primer capítulo de Hell Paradise Vi el trailer, sé que lo animó Mapa Vi el trailer y digo, hostia, que maravilla, que bien se ve esto, lo tengo que ver Y digo, sale en abril, y digo, vale, abril Digo, me da tiempo de acabar algunos animes, y no he acabado ni uno Ahora los sigo subiendo Vamos a ver Hell Paradise, hoy en Hell Paradise Los dos capítulos de One Piece El... 1054 y 55 Vamos a ver Play No sé de qué va este anime, no sé de qué trata, no sé de los personajes No sé nada, solo sé, eso que es el anime Mapa Y ya está, y vamos a darle He empezado bien con 3G, eh Ah, que, ah, que no era el anime, que, la intro, hostia Hostia, que fuerte empezamos Yo pensaba que era en plan, era el anime, empezaba así Digo, que pasa, que muere aún y se cae o algo, ¿no? Solo se cae una albina Cuidado a cero, eh Cuidado a cero, eh Que es un Kai 2.0 Que no puede morir, pero quiere morir Hostia, hostia, hostia Dos segundos de opening y ya me ha gustado Espera, esto seguramente vaya a subir La reacción a opening, solo, como con Chase Omen Ah, me acabo de acordar, noticia Estoy a 10 días de que se me vaya el primer, el strike Vamos, que lo logramos, que salimos Y en eso es de este probemol Vamos a darle el opening, reacción No he escuchado nada del opening, eh Cero Espero que se vea, es que tengo help para eso ¿Cusbando? Eh, ya hoy Solo he visto estas dos en el trailer ¿Cómo se ve esto, chaval? ¿Estribillo? Hostia, qué guapo ¿Puerte de fuego? ¿Y se va a fuego con el punto cero? Ah Kakashi Vale El condenado y la escucha Gabimaru ¿Qué es lo que se ve en la ciudad de Iwagakurena? ¿Qué es lo que se ve en la ciudad de Iwagakurena? ¿Qué es lo que se ve en la ciudad de Iwagakurena? Vader ¿Qué es lo que se ve en la ciudad de Iwagakurena? Deseado a matar desde de pequeña Durante suucimpres holocaР Seice En la ciudad de Iwagakurena Si55 Por ejemplo Tampoco ¡Hasta 언 dejas! ¡Suscríbete! ¡Vete! ¿Lo recomiendo? ¿Estás bien? ¿Puedes ver si tuve? ¿Por qué? Es un ectopielo. Pues, no. ¡Tienes que... No te preocupa, no te preocupes. El rey fue, que es un rey de K en la guerra, que se llama el rey de K. Seguimos por la vida de K se siente como un hombre. Oh. No sé, perdonan. Qué pena, Kona. Que cegada el chel. No sé se, no te preocupes. Solo no me parece que me despegaste. ¿Que te hagas lo que te hagas? ¿Pero así? Hostia, tío. Le da pena que no me puedan matar. Si me he hecho lo que te hagas, lo que voy a matar. Mi objetivo es tomar una vez. No te lo pienso así, así que... ...pues vamos. No es muy divertido, ¿verdad? ¿Huele? ¿Sana? ¿Huele? ¿Dónde has sido la historia de la iglesia de Satanás? ¿No? ¿Lo has sabido? ¿Y yo? ¿Ryume? No hay nada que decirle. No hay nada que decirle. Solo lo que decirle. ¿Se ha dejado el motivo? Se ha dejado. Se ha dejado. Se ha dejado. Se ha dejado. Pero... No hay nada que decirle. No hay nada que decirle. Se rompe las cuerdas. Se rompe las cuerdas. Se ha dejado. Pero... Se ha dejado. Se ha dejado. Se rompe las cuerdas. ¿Que es tan malo? Digo que es tan malo. ¿Que es tan malo? ¿Es tan malo? ¿No? ¿Es un cuerpo de la esposa? No. Si, me parece que me a tratar de matar, No me parece que me guste, pero ahora mismo me parece que no hay nada que vivir. No, ¿qué es la razón de Sato? ¿Puedes responder a la pregunta de la mañana? ¡Eso es bueno! 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 No sé si me voy a dejar el mismo negocio, ¡¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Y si me parece, esta mujer es un buen bebé. ¿Sino no es bueno? Pues cuesta es una mujer. ¡Eso es bueno! ¿Y si viera una chica de una religión y 36? ¡Eso es bueno, mi vida es un rato! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Muy bien! Por lo tanto, si me suena a su voz, me agradezco a su vida, y agradezco a su vida. Por lo tanto, si no una, no es igual. Si no es así, no es así. Pero... ¿Puedo darme un trabajo en la última vez? Se ha perdido lo que has hecho. Pero si no, no hay problema. Pero si no, el Iwagakreshu se va a ir a que todos los cazas. Si no, no hay problema. Al final, el ser humano se hacía que era malo. Pero yo no quiero que... No sé, no es por eso. No es por eso, pero... No te preocupes, pero no te preocupes. El nombre del Iwagakreshu se conoce. ¿Qué? ¿Gabimaru? ¿Dónde? No, es una otra palabra. Su nombre es el nombre de Gabimaru. No hay niña 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 niña. Ayer, es un bebé que te mató a 20 personas. Todos están de suerte de que el Shinojua de Eiyuagakure y los bebés de Fuhjimito... ¿Hm? ¿Sinoc? Perdón, ¿yota está terminando? ¡Ah! ¡Más vale! ¡Mierda! 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 El fuego de la pared es como un fuego de la pared. ¡Eso es un gran agua! Pero el agua se ha convertido en el agua de 370 grados. No tenía tiempo en el edad de la edad de la edad. ¿Por qué no se muere? ¡Mierda! 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 No hay niñas... ¡Mierda! 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 ¡¿Por qué mates?! ¡UGyo! ¡Las rechazas! ¡No me está bien! ¿Qué tal ahora? No puedo ver más. Yo no me voy a ir conmigo. De curiosidad. He he he. He he. He he. He he. He he. ¿Due la muerte con cuchillos? ¿Due la muerte con cuchillos? Ha, ha, ha. No es esa persona que no es solo un médico. ¿Vale? 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 Don shipley. ¿Vale de Bas�omer? ¿Vale? Perdido. ¿Vale, para casi o eres? Oh. ¿Vale de Bas�omer? ¡Vale! ¿¿Que Vales de Basasубли? ¿Vale de Baske? Pero no quedas mas. Porque don QRgren два. Allí. Es que se da cada vez una de exterminación importante para sus Lobos기에. Que seifique buena la muerte. No de Francia. Pero con el fondo de Granados y lo que da la muerte de Basakure. Como la muerte de Basas perseguida. No de mara. Dada Tять. Decapitará un solo golpe. ¡No! ¡Pero que se le ha perdido! ¡Porque se le ha perdido! Si no se le ha perdido, se le ha perdido. ¿Se le ha perdido? ¿Que se le ha perdido? ¿Eso? Sí, tiene pinta, ¿no? Se va afilada, ¿eh? Ah, que se quiere. No, 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 no. ¡No se puede! ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¡Garano, Garano! No. Pero... No se ve como lo que parece. Es un poco de lo que era. No puedo ver lo mismo. No hay nada. Es un hombre. Porque a este lado no se percibimos. No hay nada que ver con lo que era. Yo no. No, ¿no? Siempre es que... Un niño es un albueno. Un hombre de un baño. No puedo ganar las cosas que no sepan. No puedo ganarlo. No puedo ganarlo. No puedo ganarlo. Pero... Pero... De verdad, el corazón no va a morir. ¿Dónde está? ¿Qué? Mira, está tan raro... ¿Eso es una persona que es un garrón? ¡Eso es un garrón garrón! ¡Eso no es un garrón! ¡Eso es un garrón! ¡Eso es un garrón! No, ya no, 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 nada. ¡Arriba a la oyster! ¡Es una persona y una persona! ¡Señor, obviamente! ¡Señor! ¡No, no, no, nada! ¡No, no, nada! ¡No, no! ¡No, no, nada! ¡Todo esto! ¡Eso es el garrón! ¡Felicir! ¿Esta es la pared del enemigo de Bakao? ¡Aguan! ¡En el final! ¡En el final! ¡En la final! ¡En la final! ¡En el final! ¡Aguan! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¿Hirón? ¿Sí? ¿De qué significa? No. En el mundo del mundo del mundo, se fue en el cielo de la Reina del mundo de la Reina, pero finalmente se encontró algo. El mar y el mar. Y donde se escucha una música de la música, y, como si, como se escucha, como si se escucha, se escucha una lluvia de la Nación del mundo, y se escucha una lluvia de la Nación del mundo. La convocatoria es el lluvia de la Nación del mundo, y le hacía una lluvia de la Nación del mundo. Entonces si no. Se va a ir al final, no se ha encontrado ni el mismo morir. ¿Y qué es? Si tú me sorprendes, no me sorprendes. Gracias, señor presidente. ¿Qué? ¡Quieres que sacarle al último extremo de la muerte! Y si eso lo haces, solo cumplir con su voluntad de ella. Pero... ¿6atto tiene que esperar a alguien con ella? ¿Va a la pena de la muerte? ¡Europa, Guadalupe! Eso es el último premio de videojuegos! Eso es el当oma de la muerte de yo. ¡No tiene tiempo, profesor, al mismo tiempo! ¡Hm! ¡Todo solo hay que tener dinero! Si te hagas mal, no te vas a perder nada. ¡¿Que se?! ¿Está escuchando? GARANDO. No hay...心...GARANDO.. Es así, no hay que matarás a la gente. ¿Estas diciendo que íbamos a ver? Listo... ¡Oh, qué tal! Como como se ve... Tokuto, Mio... Minko, Hiboshi. Yo soy un hombre de fuego. ¿No? ¿No soy un amigo? ¡No soy un amigo! ¡No soy un amigo! tío todos ahí no mira eso hostias los pelos es que tío es que no se ve tío bien es que todo pero de punta no se ve pero los tengo dios después buena es es que tío joder ya lo que pasa yo te voy a encontrar y ¿qué es lo que pasa? me voy a ir a mi primero ir a Edo ¿eh? vamos a ir directamente ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿es que te pasa? no es que se puede ver vamos que lo que pasa vamos que si se ha UP salgo vos lo que pasa no es nada hay problema en nombre de ti por la waifu que capitulazo ostias sobre todo el final del juego tío sigue un cospero de punta tío ahora vamos a reclamar el ending oye que está pasando con este anime esta canción va a caer dios qué locura de capítulos y ha sido y va a decir sin terapé de los que no hay tío solo hay uno tío por ahora es que sigo con los pelos de punta tío ha pasado dos minutos y sigo con los pelos de punta tía bueno vamos a ver si os ha gustado darle like se agradece suscribiros que no cuesta nada un saludo